el que onda bienvenidos a otro nuevo vídeo para el canal mi nombre es jv y mi gente tal vez loco estaba pero esperando esta reacción estaba aquí pendiente esperando a que saliera y como que se atrasó un poco como que había un problema y ahí estaba contando el bizarrat en su instagram así que nada loco hemos estado aquí esperándolo lo más pronto que se pueda me entiende así que nada mi gente hoy como ve estado acomodando aquí un poco no he tenido muchas cosas que hacer últimamente así que me puse a arreglar algo aquí así que nada loco vamos a tener un poco un cambio aquí este algo leve pero simón va a ser un poquito diferente ahora así que nada mi gente espero que les gusta esta reacción vamos a lo nuevo de bizarrat junto a paulo londra esta sesión que tenía ya esta sería las números 50 si no me equivoco pero como la sesión número 23 no había salido y la sesión 23 como que la tenían ya como puesta para paulo londra algo así escuché yo que mencionó el parte de bizarrat y pena lo coge hasta ahora que salió vamos a reaccionar loco a ver qué tal lo cuesta de esta sesión creo que ha sido una de las que más ha esperado la gente también no sé vamos a ver qué tal está la reacción es la la canción más bien vamos vamos a ver loco pasemos de volar venga no entiendo porque ya manciante nadie ya no no entiendo porque bien enciante nadie vino que yo sé alguien que saben que no que no va conmigo porque siento que yo alguna vez me perdí y hoy que me levanté puedo decir que volví porque siento que yo alguna vez me perdí y hoy que me levanté creo que nunca me fui siempre bendecido aunque hablen mal de los míos que ok como que tiene con un flow citó así más este personal no algo más personal lo que está contando en la canción loco vamos a ver lo que me gusta como empieza así suavecillo este suena bien me entiende vamos a lo que dice dice que hoy que volvió siente que nunca se fue aunque vamos a verlo el periodista está inventando lío eso no me importa no sigo en lo mío la gente sabe cómo soy por eso están conmigo saben que soy un corto javaro con estilo muy claro que se come el panorama con un solo bocado siempre lo han criticado porque siempre fue raro nunca hice lo que hacen por eso no me cansaron como lo imaginaron un blanquito iluminado que acabo de la casa y la plaza lo escuchado y después de haber notado mi nivel desenfrenado muchos perros se tragaron todo lo que me vomitaron mucho bla 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 pero no es que nosotros lo hacemos siempre estamos ok como les digo es algo más un poco como desahogo más personal lo que está contando loco porque dice que dijeron que los noticieros que hablaban aquí que inventaban todas las cosas me entender pero pues nunca le tocaron a él porque pues no fue lo que en realidad estaba pasando y pues nunca decían la verdad entonces sólo eran cuentos de inventos de la gente de las noticias todo lo que estaba pasando con él y por eso es que no siente que no le tocó y se le no no entiendo por qué llaman si ante nadie llamo no entiendo por qué vienen si ante nadie vino esperan que yo sea alguien que saben que no que no va conmigo porque siento que yo alguna vez me perdí ok hoy que me levante puedo decir que volví y le cambiaron el ritmo citó ahí lo del rincito ahí me gustó como entro así nomás como algo suave y me entiendo por qué siento que yo y hoy que me levanté creo que nunca me fui en otras acciones yo me no te voy a dar explicaciones y con dos canciones y sé que todo me mencioné en dios me me prometí no bajar escalones pero decidí bajarlo y explicarle a estos torpes que tú se quitó de nenitos envidiosos y pésimos quieren o no quieren a mí deben darme crédito vean donde vean siempre basta del polémico paulito sin igual que que roba el panorama escénico y luego otro le cambiaron ya con éstas son tres ritmos loco en una sola canción bro me está gustando lo que me está gustando la canción ninguno salió a poder hacer lo que hice yo igual me criticaron no sé qué pasó y eso que fui el primero que hace pica toma pero nunca pero porque represento a vos ya tu banda de embustero que dicen que raperos yo no soy pero bueno eso me chupa un huevo sé que si hay dinero es porque el imán soy yo igual nunca digo nada siempre fui como un robot un caballo que mira para adelante sin error no maldito quejo soy de mierda que molesta como un aunque no acepta que hay ejemplo y el ejemplo va a ser yo si el ejemplo va a ser yo el ejemplo va a ser yo siento que yo aunque me perdí y hoy que me levante puedo decir que volví porque siento que yo y sabe que me gusta lo que me gusta el flow el ritmo me gusta que como una canción se siente más natural loco más sencilla no tiene mucho así me entiende pero se escucha bien lo que hace que te guste más me entiendes no sé por qué lo que pero a mí me gusta más las canciones así sencilla que tú les puede entender bien el mensaje y pues nada lo que esta sesión me gusta lo que me perdí y hoy que me me levanté creo que nunca me fui me levanté creo que nunca me fui leones con flor paulo londra y se hace un 33 era para mí claro que sí te dije aaaah 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 ahi me gusta esa parte al final me gusta esa parte al final así como una flauta me entiendes así bien suave se escuchó no sé loco como que el bro de Simón como le estaba guardando la canción me entiendes como que se escuchó más más sentimental esa parte me entiendes como que el bro agacho me entiendes esta vez pavo no te la voy a quitar esta te la voy a guardar hasta cuando tú vuelva me entiendes y mira la expresión del de paulo londra loco aquí en el vídeo tú la puedes verlo mera mera te estoy diciendo loco eh ok con carta eh bueno loco eh como les digo eh no sé siento raro con la cámara allá arriba loco pero pero Simón loco eh pero sí como les digo loco esta canción me gustó puede decir que me gustó no sé más que una de las anteriores que de las anteriores me entiendes que por lo mismo me entiendes que no tienen así este el montón de cosas y la letra pues Simón tú la puedes entender bien tú sabes bien o sea captas el mensaje me entiendes y pues la pista también loco tú sabes la pista el visa a veces se echa sus instrumentales que aquí que pa que electrónico que técnico que tú sabes lo que él le mete siempre y pues nada aquí de repente hay un reggaetoncito leve luego ahí este empezó suave reggaetoncito luego de repente cambió otro ritmo ahí pero pues nada así fuerte me entiendes nada extremo sino que algo ahí que que vaya con lo que va como con lo que es la canción me entiendes con lo que va diciendo entonces me gustó loco me gustó la canción no sé ustedes déjenme saber su opinión que les pareció y pues al final loco como les les digo ahí como que este el Pablo Londra pudimos ver que Simón se sintió como que un poco así pues emocional me entiende porque no sé esa parte final ahí sentí lo que sentí esa vibra yo no sé ustedes déjenme saber ustedes ahí déjenme saber su opinión este como lo como lo vieron ustedes como la sintieron la canción hey esta canción me gustó loco esta canción le voy a dar un 9 le doy un 9, 9 y medio loco por ahí a mí me gustó bastante me gustó bastante así que déjenme saber su opinión loco que les pareció te gustó a ti la canción no te gustó cuál es tu opinión de la canción déjamelo saber en los comentarios pues también te invito a que te suscribas me entiendes suscríbete al canal que vamos rumbo a los 4000 seguidores ya este y pues nada suscríbete y deja tu comentario mi brother así que nada mi gente hasta aquí la vamos a dejar espero les haya gustado mi nombre es JB y nos vemos a la próxima más en día